Llego al metro, el metro de Madrid, que me flipó, yo allí con mis maletas como Paco Martínez Soria y pone la pantallita Próximo tren, llegarán dos minutos y dije en voz alta, coño que pronto Y me dice el Dalas, ¿será pronto para ti? Digo, pero si dos minutos no es nada, dice, ¿tú no estás estresado? Digo yo, no, dice, pues no haber venido en Madrid, cojones, a ver te quedas en tu casa, ¿sabes qué? Y para los de Madrid dos minutos parece mucho Y como no venía en metros, yo me percaté, barra observe, barra vislumbre Que todo el mundo en el andén se pone en el filito, ¿no? Y miraba por el túnel Que conoceréis esa ley de la física cuántica que dice que cuantas más personas miran por un túnel Antes llega el tren, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo miré y vino el vagón, digo, toma, Yanis, Harry Potter, me meto adentro con las maletas Y en la siguiente parada se me pone un señor detrás y me dice, perdone, ¿va usted a salir? Y digo, pues mira, a lo mejor ya no se voy al cine o a cenar, digo, yo qué sé, ya lo iré viendo